Bueno, ah, decí lo que quieras, usted no, Eva con esta, decí lo que quieras o lo que no te animás con un rico sándwich Fargo. En el desayuno, el almuerzo, la cena, en cualquier momento elegí Fargo el pan de hoy, mirá. Un sándwich, ¿qué me querés decir? Te querés ir a vivir solo. Igual tu papá ya tiene todo planeado para tu cuarto, quiere hacer un microcine ahí, ya tenés todo comprado, ¿no Roberto? Fargo, el pan de hoy. Bueno, muy bien, vamos con la técnica del día. Bondiola de cerdo, mirá, esto voy a hacer así. Yo voy a hacer una bondiola, la bondiola es una carne, ¿sí? Es de cerdo, ya sé, es el cogote del cerdo, grasosa y que resiste combinarla con lo que se te cante. Te lo digo simple y fácil, tenés chajo y perejil, haces una rica bondiola. Los que son más, ah, me gustan los sabores de los chinos, ponerle salsita soja, jengibre, va también. Le pongo un poco de miel, azúcar negra, perejil, va también. Lo que quiero decir es lo que venga. Vamos a hacer algo bastante argentino en cuanto al sabor. Vamos a agarrar, Huguito. Ah, ahí está, perfecto. Gracias. Vamos a poner, para empezar, un poquito de film. Acuérdese que después vuelvo a utilizar un poquito de film, ¿eh? Para que quede por acá, no se lo lleve a su amiga Carolina. Ahí está. Una vez que está, voy a poner la bondiola. Yo cuando les digo, primero voy a hacerle esta técnica, miren. Tengo los palitos que uso para estirar las masas. Hoy estos palitos miden un centímetro de altura. O sea, esto es para no andar lidiando. Uy, partí la bondiola a la mitad, la corté mal. Yo agarro el palito de adelante y lo mantengo ahí. Voy a hacer las futuras fetas que voy a servir en el plato. Podré servir dos o tres pedacitos. O en un sándwich. ¿Contra qué está chocando mi cuchillo? Fijate adelante. La barrica. Bien, esto lo que va a hacer que un centímetro de carne abajo no esté cocida, no esté cortado y de esa manera no se va a desarmar, ¿ok? Aparte de que no se va a desarmar, todo el mejunje que le ponga no va a ir a parar al fondo, no se va a salir fácilmente. Entonces, hago esta técnica. Ahí, yo sé que es al cuete sacarle esta grasa porque tiene tanta grasa la bondiola adentro, pero no la podía ver ahí. Simplemente es a chau y chau. Ahí vamos. Ahí está. Ahí vamos. Mañana están los sultanes. Sí, a bailar. A bailar. Muy bien. ¿Vos podés creer que le mando el saludo a Estela? El chino le manda un beso que recuerda al amor. Estaba en el baño. No, no. Bueno, un beso, Estela, ya te lo mandé temprano. Te mandé un gran beso, el chino también te manda un beso. Dice que extraña tus brazos, tu calor, tu amor. ¿Qué más, chino? ¿Eh? Y bueno, hay otras cosas. Contaste que era gastadora. Era gastadora. Era gastadora la tía Estela. Es gastadora. No saben lo que es. Usa la mozarella que usamos acá. Yo digo, usarte la mozarella, va, compra, usa. Si no está en el lugar, se pelea. Sigue tu consejo. Sí. Ajo. ¿Qué es esto? Que parece tomar. Voy a marinar la bondiola así. Ajo no le puse. Cebolla. Sí. Una cebolla, medio morrón. Sí. Cuatro dientes de ajo. Orégano. Ají molido. Romero. Fresco, el romero, la hierba que hay fácilmente. Sal. Sal. ¡Chávez! Sal. Va a fallar un día. Vinagre. Ya ha fallado. ¿Ah, sí? Es duro el capochone. Vinagre. Chorrito de aceite de oliva. Procesadora. Fíjate. Es en realidad una mezcla de qué. Es algo así como una criolla. No tiene tomate, pero tiene ají molido, cebolla, ajos, romero, sal, orégano. Orégano le puse, sí, un poquito. Y ají molido. Ahora, lo proceso groseramente. Y es la marinada. Con esta marinada de una cebolla y medio morrón como base, cuatro dientes de ajo, puedo marinar dos bondiolas grandes como las que tengo hoy ahí. ¡Qué voz de ola! Ya está. Fíjate, porque la técnica es interesante y juntos vamos a descubrir si realmente queda bien. Fíjate, ¿eh? Bondiola. Abro la acordeón. El masajito. Vieron que tiene sal. El masajito. Ya. Sí, esto se puede hacer con cualquier corta de carne. Este está diseñado, la forma del... La receta que hice para ponerle acá la marinada. Básicamente está diseñada para la bondiola porque tiene grasa, entonces está pensado el vinagre, etcétera, etcétera, para contrarrestar después en el pan. Hoy a la noche le voy a hacer una mujer que lo haga. Muchas veces a la noche comemos lo que se hace acá la noche. Hacelo vos, porque está buenísimo. Bueno, me alegro y esto va a valer la pena. Yo no estoy cambiando. Fíjate, esto es un dato algo de más. Como yo tengo esta aguja larga, es de más, pero se cocina mejor. Yo no... A la cocción se va a abrir todo. Hoy no quiero. Hoy quiero que quede bien la marinada y que tome mucho sabor. Agarro una aguja. Vieron que les hice los agujeritos. Saco la aguja por este lado. Voy y vuelvo. Es como hacer un círculo que si ahora supuestamente lo hice más o menos bien, más o menos bien, ahí está. Ahí. Si lo hice más o menos bien, mirá. Agarramos, ajusto, fíjate, ¿ves? ¡Ay, perfecto! Y ahí se cierra y queda perfecto. Aparte sacar este hilo solito es fácil, no es que está recocido. ¿Qué hice? El hilo. Y ajusté en el extremo. Saco. Y ahora esto es lo que mucha gente dice, uy, pero este está chiflado. Eso puede ser verdad. Pero miren. Un agujerito para sacarle el aire. El papel, el papel. Corran acá. Corro acá. Vamos. Así. Así. Muy bien. Puede, una puede. Igual. Fíjate, ¿eh? Acá a la vez le mejoro la cocción. ¿Vieron que era demasiado como gordota? Sí. La plano apenas. Lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, yo no sé complicar yo ni qué. No falla esto. Viene un balón. Viene a la despacha. Directamente, así se va al horno. No dije agua hirviendo, al horno. ¿Cuándo? Sí, al horno. Con el papel film. Con el papel film. ¿Resiste el horno? Veámoslo juntos. Ya, bueno. Al horno. Tiempo de cocción, mínimamente una hora veinte, una hora y media. ¿Sí? Les digo, no la voy a comer jugosa. Hay gente que come todo jugoso, está perfecto, respeto todo y chao. Carne de vaca me gusta jugoso. El cordero en el restaurante, cuando es el lomito me gusta jugoso, cuando es a la parrilla me gusta bien cocido. A mí el cerdo prefiero que lo cocine mucho, por seguridad, porque puede tener algún bichito que si lo comemos se nos mete en los músculos, se nos enquista y tenemos un problema de por vida por una estupidez de no haber cocinado bien el cerdo si no estaba controlado. Algo que ocurre normalmente cuando comes un cerdo, un jabalí, que no tiene control sanitario, vos no sabés lo que comió. ¿Le escucharon la triquina triquinosis? Bueno, es lo que se da. Una solución para mucha gente es congelar el cerdo muchos días a menos de 20 grados, cosa que en un freezer de las casas no siempre llegas a temperatura para matar la triquina. ¿Y la otra cuál es? La más fácil. Cocinálo bien. Cocinálo bien, entonces muere la triquina. ¿Ok? Lo vamos a cocinar con ese tiempo de cocción, una hora y media, olvídate de todo, queda perfecto. Lo voy a dejar con el papel film hasta último momento y ahora vamos a ver cómo queda. Hagamos algo simple y fácil, una tortilla de papa, ¿sí? La tortilla de papa hago lo siguiente, chino. ¡Qué rico! Vamos a poner tortilla de papa. Tortilla de papa. Sí. Vamos a poner unas papas. ¿Sí? Bueno. Pongo todo junto hoy. Eh, dale. ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Pongo todo junto? ¿No hay problema? Tortilla pongo. Papa cortada en cubitos. Cebolla morrón. Chorrito de aceite. Sí. Mezclan bien y al horno. ¿Vieron cómo estamos cocinando la bondiola? Ya tengo el horno prendido. Está caliente. No le pongo sal por ahora. Se va al horno. Cuando termino, directamente voy a hacer esto, miren. Papas. Cebolla morrón. Ají molido cuando salen del horno. Orégano que tenga mucho sabor. Cebollita de verdeo y ajo. ¡Qué guay! Huevos. Placa en el horno, por favor. La voy a hacer la tortilla al horno, que queda muy rica. Es lo que se usa mucho para hacer eventos. Se cocinan las tortillas en el horno, después las sacás en placa, cortás cuadraditos, cubitos, le pones arriba una mayonesa de perejil, de albahaca, lo que quieras, una hojita de alguna hierba, y quedan muy lindas y es fácil de hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, coloco el huevo. Tenés otro... Bueno, acá, acá, acá. No se haga problema, no lo quiero volver loco. Miren, ¿eh? La idea es que mezclo el huevo con los vegetales que hicimos. Ya están cocidos en el horno. Acordate que la tortilla es riquísima. ¿Quién va a discutir que una tortilla donde las papas primero las freís a temperatura baja en mucho aceite? Después, ahí en ese aceite ponés el morrón, la cebolla, sacás todo, ponés en una sartén con más aceite, con el huevo, buen condimento, el choricito colorado y demás no es rico. Es riquísima. Bueno, si comés esa tortilla todos los días, durante muchos años, tal vez no sea lo mejor para tu salud. Cada tanto, una buena tortilla de esa está buena. Esta es la tortilla al horno, que tiene el sabor, que está bárbara y es bastante más sana porque tiene menos grasa. Las papas no las cociné llenas de grasa. ¿Sabés cómo la hago así? A ver. A ver, Ariel. Cuidado que esto quema. Sí. Yo la hago así para evitar ponerle... Es una placa antiadherente. ¿Sí? Aparte de ser una placa antiadherente, les cuento que tiene un poquito de aceite y que está que pela. Ah, bueno. En este momento, si no hago esto, se pega toda en el fondo y si vos decís, uy, se me pega en el fondo, ¿cómo voy a hacer para...? ¿Ves? ¿La ves ahí? ¿Cómo voy a hacer porque directamente no le puse, no la calenté? Le pongo un papel manteca en el fondo con mucho, con un pintado con aceite. Papel manteca o aluminio pintado con aceite en el fondo de la asadera, si tienes una asadera vieja o no antiadherente. Después la das vuelta, se despega el papel, lo sacás fácil. ¿Ok? Bueno, todo suyo. Ahí está. Tengo las bondiolas, tengo la tortilla. Si quieren hacer unos choclos, algo simple y fácil, agarran una placa, vamos a poner los choclitos. Ahí, esto se acuerdan, ¿no? Que lo tenemos al gran Renzo. Sí. ¿Eh? Choclador viejo. Sí. El pelador de choclos de quemanía hace eso y mucho más. Mira qué talento oculto. Después les cuento, tiene un pelador automático. El gran Renzo. Ahí está. En la costa, también, es muy de costa, ¿no? Irse, mucha gente se va allá a la costa. Toda la vida tuve vértigo en la... Ahora se decidió a comerse el choclito. Bueno. Hijo de eso. Muy bien. Para empezar, aceite de oliva. Renzo, en la costa, sí. Es de comer. Ahí está. Bueno, vamos. Vamos a ir asándolos, tranqui. Se pueden hacer sobre el fuego directo, los pones con una cañita, algo, tac, pinchás y tenés un jueguito prendido, los vas girando, quemando, flotan apenas, mantequita a la salida, sal y a otra cosa. ¿Cómo es su nombre, señor? Sergio, el apellido. ¿Cómo? Sergio Balsalove es el que me contó que su abuelita lo hacía de chiquito y ir a afanarle los choclos al vecino al campo. Y que la abuelita le decía, estos choclos son buenos. Eran los únicos que servían. Los demás no servían. Muy bien. ¿Alguien de abuelo no servía? Sí, según la abuela. Bueno, igual había muchos choclos, el vecino no se ha nombrado. Igual mi abuela ya se murió, así que no hay problema. Ah, bueno, pero usted está vivo y el vecino quiere que le mande 40 bolsas de choclos, porque no era día por medio, todos los días era. Bueno, muy bien, Sergio, buena historia. Pero la abuela dice que los hacía sobre el fuego directamente y que tiene el mejor recuerdo de esos choclos y demás. Estos en la parrilla, acordate, con buen fuego el choclo lo vas quemando, quedan riquísimos. Bueno, choclos, ¿saben lo que les queda bien para los argentinos? Un poquitito de morrón, de comino como condimento. Ahora después les pongo, cuando ya los saque, directamente al final les pongo la manteca con sal. Y ahí son una perdición. No le pongo al principio la manteca, se quema mucho. Bien. Che, una cosa importante. Sí. Mirá esto. ¿Ves estos tomates? Son tomates, cada tomate lo corté en tres y lo doré en una sartén sobre el fuego. Lo ves acá, tomate. Una vez que tengo el tomate, también lo que adelanté, lo que adelanté fue esto. Tomate, la cebollita y el morrón también salteados en una sartén en el fuego bien dorados. Ahí. Fíjate. Esta es una forma fácil, yo les hice diferentes técnicas para hacer esto que hago, de las papas bravas. ¿Sí? Es, hoy la hago así, para la bondiola, mayonesa, los tomates. Fíjate. Las papas bravas, ¿saben de dónde viene el nombre? ¿De dónde? No tengo, el otro día me comí ese ají, quería el ají, bueno, hoy no teníamos. Pero bueno, como no tengo el ají, le pongo un poquito de salsa picante. Prepárense los que no quieran picante, no la coman. Claro. ¿Sí? Ahí está. Y hago esto. Fíjate. Salsa brava, la mayonesa es industrial, está condimentada. Me voy al horno, ¿eh? Ya, 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 ya. Me voy al horno. La salsita, me tengo que ir al horno. Ahí está. Vamos, vamos, un, una, un... Chino. Gracias. Monsieur. Mirá. ¿Ves? Esto era para mostrarte con el papel film lo que pasa. Ahí. Ah, mirá eso. Qué rico. Esa el chino la sacó para que vean que se dora, por si no llegan. Pero mirá, ¿ves el papel film? Ay, chicos, no puede más. No, 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 no. Ah, no, no, dos. Sí, es como que se reseca un poquito el film, pero la bondiola adentro se va dorando. Sí. Y queda espectacular. Proción de sabor. ¿Saben que esto lo hacen alguna vez? Fueron un espeto corrido. Sí. De los que hacen los brasileros. Sí. Muchas de las carnes las cocinan con este papel lentamente, las carnes que son duras. Qué bueno. Entonces la idea es, ¿ves? Ponés la bondiola. Acá ya tenía las marcas del marinado, ¿sí? Sí. ¿Se ve? Claro. Qué bueno. Sí, la bondiolita. Eran los cortes que yo le había hecho. Por favor. Ahí va. Y también, también, ahí está, lo que podés hacer, lo que les decía hoy es, tráeme del horno, ¿se acuerdan que hicimos, tengo un pan? Sí. Entonces a ese pan le puedo poner. ¡Oh, sí! Desde ya que le podemos poner a la bondiola la salsa brava o al pan. Salsa brava. Sí. Sí. ¿Sí? Ay, la tortilla. Qué rico los choclos. A comer. Impresionante. Los choclitos son para acompañar nuestra bondiolita y demás, como un plato lindo y divertido. ¿Sí? La tabla, ¿ven la tortilla que había hecho? Ah, bueno. Bueno, miren esto. A ver, ¿qué le hace? Esta es la idea. Que la tortilla, vos podés directamente cortarla y servir esta. ¿Sandwichito? ¿Sandwichito de tortilla? Bueno, el sándwich de tortilla es un clásico de los españoles, no es nada raro. Entonces, hacen, sí, sí, hacen esto. Hoy yo les digo, tortilla, bondiola. La bondiola marinada, tortilla y los choclos los hizo... ¡Adiós, Rony, es para su hoguero! ¡Oh, oh, oh, oh! Una opción para compartir en familia. Gracias a la mesa, gracias en tu casa por estar siempre ahí, a la producción y a los técnicos que hacen posible que estemos aquí. Y gracias al 9 por permitirnos compartir con vos todas las mañanas. Mañana se vienen los sultanes, a las 10 de la mañana vamos a estar a full para sacarte una sonrisa y que la pases muy bien. Mañana nos volvemos a encontrar. Disfruten de su vida, disfruten de su familia. Chao, hasta mañana.